Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, el día de hoy les voy a enseñar a como descargar Minecraft 1.17 para no premium Que bueno, sería el Minecraft gratis Y premium, que premium pues se los voy a enseñar ahora que es super fácil Lo único que tienen que hacer es tener el launcher abierto, el launcher premium obviamente Y buscan la versión 1.17 que sería esta de acá La seleccionan y le dan a jugar, ya la tienen Así de simple es para el launcher premium Pero ahora para la gente no premium que no tiene para comprar una cuenta premium Pues van a seguir los pasos que voy a hacer en este momento Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a la página de Tel Launcher Que se la voy a dejar en la descripción Ya que se encuentren aquí, lo que van a hacer es bajar un poquito Y le dan a ese download TL Le dan ahí y seleccionan la plataforma en que estén O sea, el sistema operativo que tengan Yo les voy a dar Windows porque tengo Windows Y pues se les va a descargar un archivo Pues a mí me sale esto porque yo tengo un gestionador de descargas Y por eso me sale esta cosa Si ustedes no tienen nada de esto, pues les va a salir la barrita de siempre de descarga Bueno, ya que se les haya descargado Pues buscamos su ruta donde esté Y pues le damos doble clic Les va a pedir permisos del administrador Se le van a dar que sí Bueno, se les va a abrir esta ventana Lo que van a hacer es darle a continuar Aceptan los términos de licencia Le dan aquí, le dan a continuar de nuevo Le dan a continuar Y otra vez le dan a continuar Aquí les va a salir la ruta donde se va a instalar el Minecraft Que sería pues en AdDataRanding Pues se va a llamar la capeta.minecraft Le dan a continuar Ahí se les instala Y bueno, una cosa muy importante Si ustedes no tienen Java Les va a pedir que instale Java el T-Launcher Y bueno, les va a mandar a la página de Java Para que instale en el Java Bueno, ya que ya terminó la descarga Este, le va a salir esto tal cual Tenemos estas dos palomitas de aquí Yo selecciono una porque no quiero que se cree un acceso directo en el escritorio Y nada, le damos a continuar Pues aquí dice que ya la instalación está completa Y todo, la otra completa Bueno, a mí se me abrió el T-Launcher porque tenía el chilito este marcado de lanzar el juego Y ustedes no lo tenían activado Pues no se les va a abrir Pero no hay problema Ustedes lo que tienen que hacer es abrir el juego manualmente Y ya está No hay ningún tipo de problema Bueno, ya que estén en el T-Launcher Pues ustedes lo que van a hacer es buscar la versión 1.17 Que sería esta de aquí Y después lo que van a hacer es darle acá La cosita está de aquí Le vamos a ir a ajustar las cuentas Y pues van a poner Le van a poner un nombre tal cual Y seleccionan autorización sin contraseña Pero ojo acá Si ustedes quieren crearse una cuenta de T-Launcher Que la cuenta de T-Launcher sirve para ponerse skins Ponerse cositas Si ustedes quieren tener skins siendo no premium Pues queda hasta el final Que al final explico cómo crear una cuenta de T-Launcher Pues si no quieres eso Pues solamente darle autorización sin contraseña Pones tu nombre, rookie Le damos a guardar nombre de usuario Y pues ya lo tendríamos Y ahora lo que vamos a hacer es darle a entrar al juego Y pues se nos instalará la versión Y bueno, ya al terminar la instalación Pues se les va a abrir el juego automáticamente Y como pueden ver Estamos en la interfaz El nuevo fondo Esta utilización está muy buena Así que... Bueno, se vienen cositas para esta versión en el canal Así que lo que les interesa Pues pueden suscribirse Y activar la campanita Y así no se pierde ninguna cosa que suba Bueno, ahora les voy a enseñar a cómo ponerse skins en el T-Launcher Es demasiado sencillo Lo que vamos a hacer es volver a la página oficial Y pues nos vamos a donde dice Sync App Le damos ahí Y pues nos va a aparecer un registro Ustedes lo que van a poner aquí es su nombre Pone su gmail acá Su contraseña Y repite su contraseña para confirmar Y por último le damos a No sirve un robot Y aceptamos los términos Le dan Así Yo me voy a registrar con una cuenta nueva Pero no lo voy a mostrar Porque pues voy a utilizar un correo Y pues no quiero que venga este correo Bueno chicos Ya que se hayan quedado la cuenta Pues les va a salir esta parte De aquí Y lo que van a hacer es poner una skin cualquiera Pues si no tienen una skin buena Pues pueden buscar acá en Todas de skins Y pues vamos a ponerla acá Para que vean que si sirve Bueno ya que estamos acá Pues vamos a buscar una skin Un skin de tanque Bueno vamos a ponerla de acá Si la ponemos Bueno primero la descargamos Y bueno ya que la tengan descargada Pues vamos por acá Vamos a donde es Todas de skins Y buscamos donde tengan la skin Que la tengan descargas Así que le damos ahí Abrir Se va a ir subiendo la skin Y listo Ya se me puso la skin Ahora lo que vamos a hacer Es ir al launcher de nuevo Vamos a donde dice cuentas Pues si no le sale Pues le damos acá A la pestañita esta Y ajustamos Vamos a ajustar las cuentas Seleccionamos la que llega Este inicia sesión En tlauncher.org Ponemos Ahí le damos a añadir antes Para que podamos poner el nombre Y todo Ponemos nuestro nombre Y la contraseña Ahí Ojo que ahí seleccioné Este es autorización sin contraseña Que es acá arriba Así que tengan cuidado Tienen que seleccionar este Verifiquen Verifiquen Y si tienen una cuenta premium Y quieren utilizar el launcher Pues le dan aquí Iniciar con Mojang O iniciar sesiones en Microsoft Como sea Como ustedes quieran Bueno pongan el nombre Y pongan la contraseña Le damos acá Guardar el nombre de usuario Esperamos a que guarde Y listo Nos vamos para atrás Y ya como pueden ver Tenemos esto acá Y ojo eh No se les va a ver en la 1.17 De momento O sea esto lo van a actualizar Porque bueno Justamente la 1.17 Salió hoy Y hoy mismo No tienen para poner las skins Pues en esta versión Pero en todas las anteriores Pues si Y les garantizo chicos Que eso no va a demorar mucho O sea al mínimo Le pongo una semana De que puedan ponerse skins En la nueva versión Así que no se preocupen O sea ustedes pueden entrar En la 1.16 Miren les voy a mostrar En esta Vamos ahí Y bueno chicos Que abría el mundo Y como pueden ver Ya tengo la skin Que puse la cuenta Y está chido esto ¿no? Está chido Y bueno una cosa Que estas skins Solamente las pueden ver La gente que tenga cuenta De este launcher Por ejemplo Si alguien premium Este Está pues con el launcher premium Pues solamente Va a ver Como Steve O Alex Pero la gente Que use el launcher O sea que use el launcher Y tenga una cuenta Pues te va a ver La skin Sí o sí Así que nada Eso es lo único malo Porque bueno No lo va a ver todo el mundo Eso es obvio Pero bueno Está bueno O sea que te puedes poner Una skin así de fácil Pues está chido Está chido Y bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben Dejen su pedazo de like Suscríbanse En los que no se habían suscrito Y aquí en la campanita Para que no se pierda Ninguno de los videos Recuerden Seguidme en Instagram En Twitter Y bueno Ya con todo esto dicho Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!